Bienvenidos a Especiales Telemedellín. Hoy vamos a tocar un tema que afecta a más personas de las que nos imaginamos y es el miedo a volar. Desde ansiedad, susto, miedo o fobia, conocida como aerofobia, sienten las personas con el solo hecho de tener en cuenta que se van a montar a un avión hoy, mañana o pasado mañana. Pero lo cierto del caso es que el avión está diseñado para mantenerse en el aire. Vamos a ver un pequeño informe donde nos muestra precisamente cómo se mantiene el avión en el aire por los aspectos físicos. Los aviones precisamente vuelan ya que las distintas fuerzas que actúan sobre él se compensan. Claro que esto no significa que no haya ninguna fuerza actuando sobre el avión, todo lo contrario. La gravedad tira de él hacia abajo mientras que el aire le da sustentación, ejerce resistencia y le permite impulsarse. Pero si todas estas fuerzas están compensadas, y en particular si las moléculas de aire sustentan el avión lo suficiente para contrarrestar la gravedad, entonces el avión se mantiene en el aire. Y precisamente aquí es donde entran en juego las alas. Para conseguir sustentación se utilizan alas curvadas y ligeramente inclinadas. ¿Y por qué? Cuando un avión está parado en la pista de despegue, las moléculas de aire impactan contra la parte superior e inferior del ala con más o menos la misma fuerza o presión. La fuerza que ejerce el aire hacia arriba y hacia abajo se compensan, lo que no genera ninguna sustentación. Pero cuando el avión está en movimiento, la forma curvada y ligera inclinación del ala implican que la parte inferior impacta contra más moléculas de aire que antes y de manera más fuerte, por lo que la fuerza o presión que ejerce el aire en la parte inferior del ala aumenta. Además, menos moléculas de aire impactan en la parte superior, en parte ya que está siendo protegida de las moléculas de aire gracias al movimiento del avión, igual que cuando corres bajo la lluvia tu espalda se mantiene seca. Gracias a esto, entre otras razones, la fuerza o presión ejercida por el aire en la parte superior del ala disminuye. Así que, baja presión en la parte superior, unida a alta presión en la parte inferior y las alas sufren un empuje hacia arriba o sustentación. Y si esta sustentación es lo suficientemente grande, contrarrestará la gravedad y el avión podrá volar. Ahí se ve aparentemente muy fácil, pero para ampliarnos el tema, para contarnos precisamente cómo la gravedad adquiere tanta importancia, nos acompañan en el estudio César Caicedo Giraldo, él es piloto jubilado de Sam Avianca y actualmente instructor de vuelo de la Academia Antioqueña de Aviación. César, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros en este especiales Telemedellín y a sacarnos de muchas dudas, porque ahí aparentemente se ve facilísimo, pero así le cuentan a uno todas, uno mira que el ala siga todo el tiempo mientras estamos en el vuelo. Bueno, Marcela, muchas gracias por haberme tenido en cuenta este agradable programa. Lo que dice el video es lo más cierto y es, veámosle parte más coloquial. Sí. Un avión, mientras esté con velocidad, no se va a caer. ¿Por qué? Por lo que nos explicaban, ¿no es cierto? Entra el aire, por una parte tiene una mayor presión, por otra una menor presión, producidas, ¿por qué? Por cambio de velocidad de esas moléculas del aire, que arriba, como el perfil es más ancho, se aceleran y al acelerarse baja la presión y por debajo se mantiene la presión constante, generando esa diferencia de presiones que el avión vuele. Eso no es más, eso es un perfil alar, es el más sencillo del mundo. Pero tenemos que mantener el avión con una velocidad constante. Entonces ahí entran otras partes, las plantas motrices que le llamamos turbinas o motores y el avión hay que tenerlo con dirección también, donde entran las superficies de control, para poder subir, bajar, virar y poder así conducir el avión hacia donde necesitamos ir. Vamos a hacer como por partes. La gente que tiene miedo a volar tiene como tres etapas de sustos. Es decir, una gente dice, a mí me da más miedo es el despegue, porque dicen que es lo más peligroso. Otra persona dice, no, a mí el despegue no me da miedo, me da miedo en el crucero, que de pronto el avión se vaya a desplomar y ya vemos que físicamente no es posible. Otras personas que dicen, ya a mí me da ansiedad o susto cuando dicen, ya vamos a descender, vamos a empezar a iniciar nuestra aproximación al aeropuerto, porque ya empiezan otros riesgos que se conocen por noticias, por programas que dan especiales, en fin, o porque cuando hay desafortunadamente accidentes, se conocen grabaciones donde hay inconvenientes en el momento de aterrizar. Empecemos entonces por el despegue. ¿Qué es lo que puede llegar a tener algún factor de riesgo en el despegue? O mejor, ya teniéndolo usted aquí, ¿por qué el despegue es tranquilo o no representa ningún riesgo? ¿Ustedes por qué están preparados para que el despegue se desarrolle sin contratiempos? Bien, todos los despegues deben ser normales, no deben presentarse nada. De hecho, el riesgo mayor en un despegue generalmente es la pérdida de una de las plantas motrices, porque el avión necesita una velocidad para mantenerse en el aire, para que esas moléculas continúen fluyendo a través de la perfil al ar. Si se disminuye esa velocidad, el avión pierde sustentación y cae. Entonces, en un despegue, lo que uno más cuida es el tema de pérdida de una de las plantas motrices, como se lo dije. ¿Qué es una planta motriz? Una turbina. Entonces, los aviones están probados para, a pesar de todo, perder uno de sus motores en despegue, si son de dos, o si son de tres, o si son de cuatro motores, depende de cada número de motores. Despegue. En despegue. Yo puedo despegar en un 320 o en un 737, que es un bimotor, o en un 787. Y perder un motor, el avión continúa su ascenso, da la vuelta, puede regresar o continuar a su aeropuerto alterno, que en aviación todo está escrito y calculado, Marcela. En aviación no hay improvisaciones. Todo es claro y todo es exacto. Entonces, hay unas velocidades que se llaman V1, VR, V2. ¿Qué quieren decir? El piloto y su tripulante, su copiloto, van monitoreando el avión en el despegue. Si por cualquier motivo hay una falla que comprometa la seguridad del vuelo, turbina o un problema de estructura, antes de esa velocidad V1, se hace un abortaje de despegue. Que casi nunca pasa, ¿cierto? Es que esa es la seguridad de la aviación. Ahora hablamos de temas estadísticos, de cómo es de seguro este negocio. Sí, sí, sí. Si pasa antes de eso, paramos, el avión para, salimos, nos vamos al parqueadero del avión, al gate, vamos a tomar café hasta que revisen qué pasó. Sí, ustedes, el resto de la gente se va a morter. Pero listo. Posterior a esa velocidad. Es como la primera parte de la pista, digamos así. Sí, digamos que es la parte proporcional que nos permite detener el avión con seguridad dentro de la pista. Listo. Ya hay un momento en que no lo para. Ya posterior a esa velocidad hay que llevar esa falla al aire, pero el avión está diseñado para que cumpla con su segmento de despegue, que es subir las ruedas, ascender, nivelar, subir los flaps y continuar su vuelo para retornar a ese aeropuerto y aterrizar o proceder al aeropuerto alterno, que cuando el avión es de dos motores, de dos turbinas, no puede estar a más de una hora de distancia. Eso es básicamente lo que tenemos. Eso se tiene clarísimo. Entonces, pasó la falla, nos fuimos para dónde es, se declara la emergencia, todo el mundo se entera de qué pasa, digamos, nos abren el camino, usted viene primero, sigue y aterrice, parte sin novedad, nos encantó verlos y hablamos en un ratito para el siguiente vuelo. Entonces, fíjate que eso es absolutamente tranquilo. Ahora, estadísticamente, sí es cierto, la mayor parte de accidentes se presentan en el menor lapso de tiempo de vuelo, que es despegue y aterrizajes. En el crucero se presentan el 3 o 4 por ciento. En despegue y aterrizajes se presentan el 94 por ciento de los accidentes. ¿Por qué? Porque son fases críticas que el avión está cogiendo su condición aeronómica para poder volar. Y si es una falla catastrófica, pues ahí sí no hay nada que hacer. Sí, ya, eso sí es una cosa cortuita. Le pusieron una bomba. Sí, exactamente. Hay sonidos que de pronto las personas identifican y dicen, el sonido va cambiando y hay un momento en el despegue que el avión es como si dejara de sonar. Sí. Que uno dice, se apagó. Claro. Pues yo estoy aquí en el papel de los 138 pasajeros. Muy entendible. Dicen, ¿por qué se siente con tanta velocidad en el despegue y ¡fum! y en ese silencio, ese vacío es muy duro para muchos. Cuando se hace un despegue con máxima potencia, porque uno puede hacer un despegue también reducido. ¿Qué es reducido? Que en las turbinas se les pone un poco menos de potencia porque lo permite la altitud del aeropuerto, la temperatura y el peso. Por ejemplo, aeropuertos altos. Cali, no. En los aeropuertos altos son menos los despegues reducidos porque a mayor altura menor rendimiento de las turbinas. Pero en muchos aeropuertos, incluso las turbinas hoy en día son de alto performance. Son sobradas de potencia y con bajos pesos uno en Río Negro puede hacer un reducido. Lo hace en Cali, en Barranquilla con mucha frecuencia, en Miami casi siempre. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el avión despega con máxima potencia, apenas llega a la altitud segura, que son los 800 o 1000 pies, entonces entra una cosa que se llama el climb thrust, la potencia de ascenso. Y él se desacelera, hace ¡uh! y dice uno, ¡ay! Esto se va a caer. Sí, esa es la sensación. Ahí no pasa nada. Entonces, tranquilos. Cuando sientan él, es que el piloto está haciendo así. Es la reducción de potencia. Quiere decir, antes estamos muy bien. Súper. Entonces ya ponemos potencia de ascenso, que eso lo hace hoy en día, los aviones lo hacen todo solito. Antes se hacía manual, el ingeniero de vuelo movía los aceleradores. Hoy por hoy, eso es con botoncitos. Entonces, climb, cruise, todo lo ajusta el avión. ¿De acuerdo? En el crucero, César, ¿el avión está siempre en piloto automático? Generalmente sí. Si se suelta es como por mirar uno cómo está el asunto, pero un amigo decía algo muy simpático. En los aviones modernos, los pilotos hoy por hoy, después de 300 pies de altitud, somos un pasajero más. Eso es botón, botón, botón. Y eso se va solito. El vuelo está programado, él inicia su descenso y normalmente el piloto automático se desconecta en la fase final de aproximación ya, porque los aeropuertos en Colombia, aunque ya tenemos categoría 3 en Bogotá, la mayoría, el aterrizaje es, en último punto, es manual. Y es importante también para mantener el skill de los pilotos que hagan su aproximación si te deseencuentro. Eso te iba a decir. En el momento en que se toman estas decisiones de piloto automático para tranquilidad de los viajeros, siempre está, o el piloto o el copiloto en la cabina. Eso sí, por mucho que el avión vaya solo, no están los dos tomando tinto atrás. Y cuando uno de los pilotos se retire a la cabina momentáneamente a una altitud de crucero, el otro, incluso si está por encima de determinada altitud, debe ponerse la máscara de oxígeno y por temas de seguridad hoy en día, se tranca la puerta de la cabina con un auxiliar y con un carrito para que nadie entre, porque esa ya es otra parte que hemos tenido cosas muy complicadas. Ya conocías. Ahora, hay casos eventuales que los hemos visto todos, donde hay un despiste ya de un tema psiquiátrico, psicológico, que no es lo usual. Sí, sí, ya son casos, lo que volvemos a hablar, son casos fortuitos en un avión, en un barco, en un carro, en un bus. De lo contrario, esto está programado y organizado. César, hablemos de las turbulencias antes de empezar nuestro descenso. Las turbulencias son sin duda uno de los grandes temores que sienten las personas y sobre todo, no sé, en vuelos nacionales, en un país como Colombia, siempre hay nubes, siempre nos anticipan, va a haber turbulencia que no genera para nada riesgos, genera molestias, pero no riesgos, pero esa molestia a veces es mucho más que una molestia y de pronto es ahí donde más se disparan los miedos. A propósito, después de nuestro primer corte vamos a tener un psicólogo aquí con nosotros que nos va a hablar de cómo manejar esos miedos, porque ustedes lo ven desde la parte técnica, pero un pasajero puede llegar a entrar en pánico o una fobia tal que no se monte al avión si sabe que va a tener un vuelo con turbulencia. ¿Cómo son las turbulencias? ¿Cómo podemos explicar el nivel de turbulencias y cómo funciona un avión dentro de una turbulencia? Hablemos de dos partes, una turbulencia de cielo, claro, donde ni la ven los pasajeros ni la vemos nosotros. ¿Qué quiere decir? Que no hay nubes, que es el cielo azulito y el avión se mueve. Azulito y se pega una batida violenta. Que inclusive se da más miedo, porque la gente dice, ¿por qué si no hay nubes estamos viendo tanto? Tenemos un, digamos que un cielo con a larga distancia nubes convectivas, pero que no están ahí, tenemos corrientes ascendentes y descendentes que no las estamos viendo y generan efectivamente una turbulencia muy fuerte que a veces dejan asteridos dentro de una cabina de un avión. Esa es una y no es fácil detectarla para nosotros. La otra que es ya por tormenta, que esa es muy clara y está en el radar, pero nosotros esa turbulencia en el radar la detectamos 180 millas antes. El radar nos da 30, 60, 90, 180, estamos hablando de 300 y algo kilómetros que estamos viendo la nube que nos puede afectar. El radar viene en colores y nos dice, mire, señor, esto está en verde, ahí hay una lluvia ligera, podemos pasar por ahí. Amarillo vamos a tener un poquito de turbulencia, algo ya de lluvia, de pronto un poquitico de engelamento. El rojo ya tenemos una turbulencia muy fuerte, evítela, por favor trate de no meterse por ahí, porque puede haber granizo, puede haber lluvia muy fuerte y turbulencia fuerte. Y eso se llama que la roja es 3 o es roja. Es roja. Listo. Y puede tener unos colores alrededor de color magenta, que es que está con muchísima turbulencia, esa debemos evitarla. A pesar de todo eso, el avión está diseñado, fíjate que a las alas, unas alas de un avión, que ustedes ven que hacen así, flectan de 45 a 50 grados, en una condición de turbulencia, y les aplican fuerzas de hasta 2.500 toneladas para probarlas. En la prueba. En la prueba. Eso, casi que aplaude, casi que aplaude. Entonces, el avión es muy bien diseñado para todo esto, no significa que no llegue a afectarle. Hay turbulencias que han tumbado aviones más que porque los rompan, porque sus plantas motrices no soportan la cantidad de hielo y agua que ingresan y se apagan. No lo resisten. Entonces, por eso las turbulencias las detectamos y las evitamos, las tormentas. Entonces, ustedes como pilotos saben que hay una turbulencia roja, informan a la torre y les dan una nueva ruta. No, 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 no. Nosotros sabemos, le decimos, solicitamos desviarnos tantos grados por la derecha o tantos grados por la izquierda porque tenemos al frente mal tiempo. Entonces, la torre nos dice, aprobado, Avianca o Latam, vire por su derecha y llame nuevamente estableciéndose en la ruta. Y eso es lo que hace uno. Hay frentes más grandes que uno le toca ir buscando el mejor pedacito para pasar, porque si no, no pasa. Pero si indudablemente ya está en un punto y dice, no, no, me voy para atrás y no paso. Y se acabó. Perfecto. Ahora, entonces, para tranquilidad, si estamos en la turbulencia porque tocó o porque el avión no pasa nada. Es decir, el avión se mueve, es más la incomodidad o el riesgo de que se le caiga a uno un café caliente o que se caiga una maleta y alguien salga lastimado, a que el avión como tal no aguante la turbulencia. Perfectamente es cierto lo que estás diciendo, pero cinturón puesto. Porque si el cinturón no está puesto y hay un descenso súbito, ¿qué pasa? Queda la persona en el aire, se golpea acá y entonces puede haber un accidente más grave. Por eso es importante. Pero que el avión se afecte, no. Mientras esa es una turbulencia de las que te puedes entrar, ¿no? Sí, sí. Que esa lo sabe el piloto, un piloto responsable. Bueno, rayos, relámpagos, truenos. ¿Cómo es ese tema? Uno siente que está en un pararrayos por el material del avión. ¿Eso es mito? No, es verdad absoluta. El avión tiene en los extremos, en los planos, en las superficies, unos cositos que se llaman descargadores de estática. Entonces, al avión le pueden caer rayos, pero él los vota sin que le afecten en nada. A nosotros en un vuelo a Bogotá, de Medellín a Bogotá, nos cayó un rayo. Y yo vi el rayo pasar por aquí. Brincamos, hicimos así. Sí. Cuando llegamos a Bogotá, reportamos, nos cayó un rayo. Y efectivamente al abrir, la puerta estaba negra, un negro muy grande. Pero no entra al avión. No, no. Él es como que lo recorriera y vuelve y sale por los descargadores. Por eso los descargadores de estática tienen que estar en perfecta condición. Y hasta en eso, para que los usiaros de los aviones estén cada vez más tranquilos, hay unos libros que se llama el MEL, que es el MEL, el Minimum Equipment List, donde usted le dice, mire, este avión puede salir faltándole esto, puede salir faltándole esto, esto no le puede faltar. Todo está escrito y regulado. Eso no es a criterio del piloto. Eso es escrito para que la aviación se asegura. Entonces uno llega a un aeropuerto, hay un descargador de estática malo, que dice el libro, ¿podemos salir? Sí, no podemos salir. Y no salen. Hasta que no lo arreglen, no salimos. Así la gente esté ofuscada, que es lo que uno no entiende cuando le dicen, el avión no está en óptimas condiciones de salir. No sale. Y no puede salir. Bueno, vamos a hacer una primera pausa. Estamos pendientes del aterrizaje todavía. Nos falta. Seguimos en crucero. Seguimos en crucero. Hacemos una pausa y ya regresamos en especiales Telemedellín. Hoy, ¿Cómo superar el miedo a volar? Muy bien, regresamos a especiales Telemedellín. Hoy estamos tratando un tema que seguramente interesa a muchos y es el miedo a volar. Estamos en esta primera parte abordando el tema de la parte técnica del avión, el despegue, el crucero, nos falta el aterrizaje. Para ello estamos con César Caicedo Giraldo, piloto jubilado de Sam Avianca y actualmente instructor de vuelo. Y está también acompañándonos a partir de este momento en nuestro sede. Él es el psicólogo Jorge Valencia, especialista en terapia cognitiva y trabaja precisamente en la clínica para la ansiedad. Jorge, muchísimas gracias. Bienvenido también a especiales Telemedellín. Qué rico que estás aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Marcela, por la invitación. Bueno, antes de entrar en materia y empezar a manejar miedos, a detectar cuándo es miedo, cuándo es ansiedad o cuándo es una fobia. Para quienes veían el programa antes del corte, íbamos, César, en el crucero y ya nos preparamos para aterrizar. ¿Qué estamos buscando? Conociendo todas las etapas del vuelo, que con conocimiento se liberan mucho de los miedos. Digamos que la primera parte para una persona con miedo normal puede ya, conociendo todos los aspectos, estar un poco más tranquilo en el momento en que le toque abordar un avión. ¿Es o no es riesgoso el aterrizaje? A ver, antes de hablar del aterrizaje, lo que tú acabas de decir, es imposible que una persona se vuelva un técnico en aviación y conozca todo. Pero si tienes ciertos tips, como decíamos, de que el ruido que hace el avión cuando baja los flaps, cuando sube el tren de aterrizaje, cuando lo baja, cuando se cambia la potencia de ascenso, eso da tranquilidad. ¿Por qué? Porque ya tú sabes qué va a suceder y no te genera angustia. Entonces, eso es importante. Hablamos del riesgo del aterrizaje. Antes de eso, quiero darte otro datico, Marcela. Mira, esta es una información de Airline Ratings. Dice, el año 2014, no fue un buen año para la aviación, hubo 986 víctimas mortales. ¿Que eso es nada? Es que eso voy. Ojo a lo que te voy a decir. 986 en un año. Pero resulta que si tú ves de la Organización Mundial de la Salud, hay 3.500 personas diarias que mueren por accidentes automovilísticos o de motos. Entonces, ¿qué es esto? Nada. Hubo en esos 365 días 27 millones de vuelos y estuvieron en el aire en todo momento más de 11 mil aviones. Hubo más de 100 mil vuelos diarios, 100 mil vuelos diarios. La seguridad es total, es absoluta. No tenemos por qué temerle al mejor y más seguro transporte que es el aéreo. Ahorita, cuando ya empecemos a abordar el tema de los miedos, vamos a pensar que esas son las cosas positivas, me imagino, que son las que tenemos que llevar a nuestra mente en el momento de empezar a tener un susto. En vez de pensar, no voy a llegar a mi casa, voy a pensar cuántos vuelos sí han llegado a sus destinos finales. El aterrizaje, entonces, cuando el avión empieza a descender, ¿qué sonidos claves tiene o qué se puede encontrar un pasajero? Es decir, ¿con qué nos identificamos para que, digamos, no hay problema, ya estamos descendiendo y ya vamos a aterrizar? El avión, cuando uno va a aterrizar, tiene que, en aviación se llama configurarlo, que es empezar a ensuciarlo en términos coloquiales de pilotos. Hay que empezar a bajarle superficies, a bajarle los flaps. ¿Por qué? Porque hay que aumentar el tamaño del ala para que el avión pueda ir más lento y pueda aterrizar, porque es que es un avión que viene a 800 kilómetros por hora. Entonces, hay que ponerlo a volar a 250, 230, para que la pista alcance y podamos aterrizar. Entonces, empiezan los sonidos a bajar los flaps. Entonces, hay una bomba en los Airbus 320 que suena como un serrucho. Sí, 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 miedosa, miedosa. Entonces, uno dice, ¿y esto qué es? Hombre, se empezó a usar y entonces la bomba está cargando y está bajando los flaps. Y es típica de los 320. Sí, de los 320. Es decir, del que va, por lo general, a Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, sí. Yo en un momento volví a un avión que se llamaba el R.J. Sam y era un avión de cuatro turbinas muy bonito y al bajar en los flaps, y lo decía el manual, usted va a sentir como que estuviera en un metro subterráneo, así, uuuu. Entonces, si usted conoce eso, pues no le da miedo. Pero si no lo conoce, eso se está desbaratando. Claro que sí. Entonces, si tenemos esos sonidos claros, el avión para aterrizar empezamos a configurarlo, hay que bajarle las ruedas. Cuando las ruedas bajan, cambia el ruido porque hay un impacto de aire diferente, el avión va a tener cambios en su aceleración, porque hay momentos en que hay que ponerle un poquito más de potencia o que la velocidad va disminuyendo, entonces genera eso. El aterrizaje es absolutamente programado, completo, hay varios tipos de aproximaciones. Nosotros podemos llegar hasta 100 pies sobre el piso sin ver nada, totalmente tapado y volver a salir a volar. Y no pasa nada. No pasa nada. Eso se llama una maniobra de sobrepaso, un go around, que es normal, o no se vio la pista o se obstruyó la pista por cualquier motivo, se pone potencia, se da la vuelta. La gasolina está calculada para volar del aeropuerto de donde salimos, llegar al que vamos, proceder a otro y tener 45 minutos más a nivel nacional. Esa es la norma. Yo sí voy a parar aquí un momentico, César, para empezar a tratar el tema del miedo y de la ansiedad, pero ahorita retomo la parte del aterrizaje y el de la, ¿cómo se llama? El go around, el sobrepaso. El sobrepaso, porque en ese sobrepaso sí tenemos que tener un tip especial para que no nos den un infarto, porque el sobrepaso es muy duro. Cuando uno ya siente que va a tocar tierra y no falta el pasajero que dice algo está mal. Entonces toda esa parte psicológica la vamos a ver ya. Ahora sí, Jorge, empecemos a identificar desde miedo hasta ansiedad y fobia. ¿Cómo podemos catalogarlos? No sé si a nivel general o a nivel de aeronavegación. No, en general, digamos, lo del miedo se diferencia de la fobia porque el miedo es una respuesta a una amenaza normal, a una amenaza real. Usualmente, digámoslo, si viene pues un animal, un perro que me va a morder, ¿cierto? Alguien que me va a atracar y viene con un arma, es normal que tengamos, digámoslo, como esa respuesta de temor y de susto. La gran diferencia con ansiedad es que ansiedad es cuando no hay una amenaza real, que ese sería el caso de las fobias. Esa es como la gran diferencia. Porque solamente por definición una fobia se define como un miedo irracional. No hay nada al frente que realmente vaya a hacerme daño, no hay nada que en este momento pueda lesionarme de alguna manera y aún así tengo una respuesta de ansiedad intenso. Pero usualmente se debe a que la persona, yo pongo un ejemplo mucho para que mis pacientes entiendan la respuesta de la ansiedad y es, cuando tú estás en cine y ves una película de terror, el miedo que generas es real. La amenaza es que van a matar al protagonista o la protagonista de la película. Entonces, objetivamente no hay ningún tipo de amenaza. Pero cuando yo me meto en la película, tengo la capacidad de activar enormes niveles de ansiedad. Lo mismo pasa cuando alguien está en el avión. Cuando uno, una persona que siente ansiedad o miedo a volar, pasa por esas etapas, está la etapa en la que dice bueno, me voy a montar y sé que va a ser un vuelo tortoso, pero se monta. Esa persona que ya decidió montarse, porque ahorita vamos a hablar del que deja de viajar, deja de trabajar, deja de disfrutar y definitivamente toma como su estilo de vida nunca montarse en un avión porque no es capaz. Ese es otro caso. Pero el caso de la persona que siente ansiedad desde el día anterior, siente miedo en la mañana, cuando se va a montar, siente que se estuviera como montando a su paso final, ¿cómo manejarlo? ¿Qué se le puede decir a esas personas? Bueno, hay como varios problemas. Bueno, tiene que ver, digámoslo, como decía el piloto, falta de conocimiento. El conocimiento va a ayudar enormemente en términos de el funcionamiento del avión, pero hay otro conocimiento que ayuda a muchos en términos de entender la ansiedad. Entonces, los pacientes muchas veces, por ejemplo, se asustan porque en esas situaciones sienten taquicardia o sienten vacío en el estómago. Entonces, se suman dos cosas, una fue lo que dijiste ahorita, los ruidos de afuera que pueden incrementar los niveles de ansiedad o los síntomas internos. Muchos pacientes solo por el hecho de sentir vacío en el estómago o taicardia sienten que esa es la señal, ¿cierto? La premonición de que algo malo va a suceder. Es muy importante con los pacientes con ansiedad. Sí, de hecho, un problema muchas veces con los pacientes con ansiedad. Esos pacientes que dicen, doctor, es que yo tengo como premoniciones. Yo sé cuándo algo malo va a suceder. La mayoría de los casos, lo que los pacientes llaman premoniciones son síntomas físicos o fisiológicos de la ansiedad. Taquicardia, vacío en el estómago, molestia en la boca del estómago, sudoración, temblor. Todos esos síntomas son típicos síntomas físicos de que la ansiedad se está incrementando. Entonces, habla más justamente de mi problema de ansiedad de que realmente vaya a ocurrir algo negativo con el avión. Hay gente que toma medicamentos, hay gente que se toma algo para el mareo, pero para el mareo es para que los duerman, no para el mareo como tal, sino para que los duerman. O hay gente que toma medicamento para la ansiedad que nunca lo toma y lo hace en el momento en que se va a montar un avión. ¿Qué tan recomendable es eso o qué se puede hacer en el caso de automedicarse o de tomar algo? Como la mayor parte del tiempo, realmente el problema más es la respuesta de ansiedad de los pacientes. Los medicamentos que son para disminuir la intensidad de la ansiedad pueden ser recomendados inicialmente, sobre todo porque hay pacientes que la intensidad es demasiado alta. Por ejemplo, hay personas que tienen un problema de ansiedad de base, entonces se junta el problema de ansiedad de base más el temor a la fobia a volar. Ahí es mucho más difícil regular respuesta de miedo. Los medicamentos que usualmente controlan la ansiedad o la intensidad de la respuesta de ansiedad en esos momentos es muy adecuado. Y se pueden tomar porque de pronto decían, es peor que los tome porque no está acostumbrado o con la presión del avión puede llegar a pasar algo físico. Hay un tipo de medicamentos que utilizan usualmente los psiquiatras, que son medicamentos muy buenos porque son medicamentos de corta acción. Usualmente se demoran en actuar entre 15 a 20 minutos y se demoran más o menos de 4 a 6 horas de efecto. Usualmente para los vuelos cortos es muy útil, algunos de ellos no generan somnolencia. Ahora, la claridad. El medicamento es muy bueno para que disminuyas los niveles de ansiedad y logres ganar control sobre tus temores y la intensidad de los síntomas de ansiedad. Pero la idea es que usualmente la persona realmente logre controlar el miedo a mediano y largo plazo por los propios medios. Porque lo que hacen muchas personas, a mí me han llegado varios pacientes a consulta que me dicen, llevo 5 o 6 años volando, no sé, con ribotril, ¿cierto? Yo quisiera aprender a volar, digámoslo, sin eso. Sí, claro. Ya es una terapia. Y ahí empezamos, sí, porque usualmente el control es relativamente bueno con el medicamento, pues si la persona lo logra, digamos, lo supera el miedo, sigue volando con cierto grado de tranquilidad y cierto grado de temor. César, los auxiliares de vuelo y la tripulación en general están capacitados para atender una persona con un ataque de pánico en el avión. O sea, ustedes en las capacitaciones, en las reuniones, en lo que saben que se tienen que enfrentar durante un vuelo, está la parte técnica, pero pueden tener un pasajero que se convierta en paciente y no está el psicólogo viajando al lado. A ver, el ataque de pánico definamos cómo es. Si la persona sale de control y se para a gritar, lo que es que cogerlo y tenerlo. Bueno, básicamente no hay más para hacer. ¿Para qué capacitan los auxiliares de vuelo? Primero, para evacuaciones. Si hay un incidente, un accidente, que en 90 segundos el avión tiene que estar desocupado, básicamente. Y adicionalmente, entonces hay un tema de una persona que está ansiosa, se le pone oxígeno y cosas de estas, pero el primer recurso es, hay un médico a bordo y buscamos un médico dentro de esos pasajeros para que nos preste una ayuda con esa persona. Para que sea algo muy profesional. Si ya es una fobia, Jorge, ¿cómo es el procedimiento? ¿Cuál es la recomendación que ustedes hacen para una persona que nunca se quiere montar en un avión y que lo logre o porque le toque definitivamente viajar? Bueno, hay diferentes estrategias. La idea es que lo ideal es que la persona aprenda a controlar el miedo antes de, como en cualquier situación que tiene que ver con ataques de pánico o fobias en general, siempre la recomendación es que hay que entrenarse. O sea, uno de los procedimientos que más se utilizan, que más eficacia tiene en los casos de fobia, es lo que llaman las técnicas de exposición. Entonces, así como cuando alguien le tiene, digamos, la fobia a un perro, lo que hacemos es que paulatinamente vamos haciendo aproximaciones sucesivas hasta que logramos quitarle el miedo al perro. Lo que pasa es que lo que se hace, digamos, es que al principio no puedo empezar con imágenes o a una distancia de 2, 3, 4 metros. Con el avión uno empieza a identificar, digamos, lo que la fobia realmente, la mayoría de los casos, no es al avión. La mayoría de las veces la fobia es a las reacciones físicas que yo empiezo a tener cuando estoy en el avión. Entonces, uno empieza a ver que muchas veces la fobia es a la taquicardia, al vacío del estómago, el mareo. Es aprender a manejar esos síntomas. Cuando muchos de esos pacientes se dan cuenta que pueden tener control sobre la taquicardia, el vacío del estómago mareo, sudoración, etcétera, etcétera, empiezan a disminuir los niveles de ansiedad. Porque un elemento de la ansiedad es que, una de las cosas que más regula la ansiedad es lo que se llama percepción de control. Cuando la gente siente que tiene control sobre algo, siempre terminan disminuyendo los niveles de ansiedad. Esa es la importancia de dar información científica, como la que da el piloto. Cuando tengo justamente eso, adquiero percepción de control y disminuyen los niveles de ansiedad. Muchas veces cuando los pacientes empiezan a tratar de controlar los síntomas y se dan cuenta que ante los síntomas se les salen de control, ahí es cuando pueden aparecer esos ataques de pánico y las crisis de ansiedad. Pero cuando ellos empiezan a darse cuenta que puedo ir disminuyendo, disminuyendo, y logro disminuir un 100% de los niveles de ansiedad, se toman confianza y empiezan a desaparecer las crisis. Por ejemplo, vamos a hacer una apuesta en escena cortica. Pues una apuesta en escena tampoco, una medio. Y es que estoy sentada en mi silla, estoy en la mitad de dos pasajeros, en la silla 37, donde no sé si ahorita lo miramos si se siente más o por lo menos da la sensación de que se siente más. Y yo sencillamente tengo ansiedad. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo respiro? ¿Cómo me siento? ¿Es mucho mejor estar derecho o al revés, intentar relajarse? ¿Físicamente qué se puede hacer, doctor? Un elemento clave es prestarle atención a un término que utiliza mucho, que es el término disparadores. ¿Qué es lo que está disparando mi nivel de ansiedad? Si lo que me está disparando la ansiedad, por ejemplo, la taquicardia, supongamos que ese es el síntoma, sería muy importante disminuir la intensidad de la taquicardia. ¿Qué sirve? Entonces, un elemento clave son las técnicas de respiración. Funcionan por dos sentidos. La respiración funciona fundamentalmente porque fisiológicamente, si tú bajas frecuencia respiratoria, bajarás frecuencia cardíaca. Eso más que psicológico, es un criterio fisiológico. Entonces, respiro más despacio y profundo. Sí, entonces, ahí viene un asunto. La respiración fundamentalmente debe ser profunda, despacio, lo ideal es que sea una respiración diafragmática, lo ideal es que usualmente... Tragmática para los televidentes es que sea alta, no larga, sino... Exacto, no con el estómago. Y usualmente, digamos, debe ser más o menos de cuatro segundos de inhalación, cuatro segundos de exhalación. Una cosa para recomendar a los televidentes es que hay aplicaciones de respiración donde, si en el caso que tengas mucha ansiedad, que a veces los pacientes sienten que no pueden controlarse, tú pones tu celular al frente. Esa la necesitamos. ¿Cómo es esa aplicación? Hay muchas. O sea, aplicación para manejar respiración. Por ejemplo, hay una que se llama Breathe to Relax, que es Breathe, que es respirar en inglés 2, y Relax, el número 2. Y tiene toda la parte de cuándo va subiendo justamente el aire, cuándo va entrando y cuándo va exhalando. Y usualmente es de cuatro segundos de inhalación y cuatro segundos de exhalación. Usualmente, bueno, hay una diferencia que la gente siempre dice, como respire hasta 10, usualmente eso se regula. Es muy importante para que los pacientes no lleguen a la crisis, que si de entrada estoy con ansiedad, trate de hacer técnicas de relajación desde el inicio del vuelo. Sí, para que después no vaya a ser, que ya lleve como una ventajita. Exacto. Por eso la recomendación es que haya entrenamiento previo. Siempre se le dice a los pacientes, es más fácil que usted aprenda a regularse antes de estar en el avión, que ya cuando esté en el avión. Se supone que usted debería haber hecho ejercicios de entrenamiento previo para aprender a regular los síntomas. Cuando ya veamos en los próximos vuelos a alguien así con la aplicación, ve, vio el programa, vio especial de Telemedellín, y todo el tiempo, por favor, apaguen sus equipos electrónicos. Y conciernos respirando. Vamos a hacer una segunda pausa. Estamos hablando sobre el miedo a volar, cómo superar las fobias, conocer un poco más acerca del avión, su funcionamiento físico, toda la parte técnica. Vamos a hacer esta segunda pausa y ya volvemos. Nos iniciamos este último segmento de especiales Telemedellín, donde hoy estamos hablando sobre el miedo a volar y cómo enfrentarlo, que para muchos se convierte en una fobia. Para ello, tenemos a César Caicedo Giraldo. Él es piloto jubilado de Avianca y contamos también con la presencia de Jorge Valencia, psicólogo especialista en terapia cognitiva y una de las personas que trabaja en la clínica para la ansiedad en la ciudad de Medellín. César, hablemos un poquito sobre los aeropuertos y la seguridad o los mitos que hay sobre los aeropuertos en Colombia, para traerlo en un contexto muy de nosotros. El aeropuerto de Río Negro, mucha gente dice que el aeropuerto de La Llerera es metido como en un hueco, entonces el avión tiene que clavarse así. ¿Es real o se va generalizando ese tipo de mitos para que la gente le pierda el miedo a los aeropuertos de Colombia? A ver, Marcela, Colombia mejora mucho su infraestructura aeroportuaria. El aeropuerto La Llerera es un aeropuerto sui generis y es un aeropuerto regional que no tiene aproximaciones por instrumentos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si yo llego con una altitud definida y no veo el aeropuerto, no puedo entrar. Entonces, es un aeropuerto, entre comillas, muy seguro por esa parte, porque si no veo, no entro. Los otros son más seguros todavía, porque no necesito ver para poder entrar. El José de María Córdoba tiene aproximación ILS. ¿Qué es ILS? Instrumental Landing System. Eso va acoplado al avión y el piloto automático lo lleva uno hasta 200 o 100 pies. Ahí, si vio la pista, lo desconecta y aterriza. Si no la ve, inicia el proceso del sobrepaso que hablábamos ahora, se va para el aeropuerto alterno, o si tiene combustible, pide autorización, espera un ratito y vuelve a hacer otro ejercicio. En ese sobrepaso, y que dijimos que íbamos a tocar ese tema también, una de las veces de ese sobrepaso, por ejemplo, en Bogotá, que hay muchos vientos cruzados que se sienten, incluso en el avión, que se va moviendo con más fuerza. Un piloto dijo una vez, tuvimos que hacer una labor de sobrepaso, una riesgosa labor de sobrepaso superada con éxito. Yo no sé si él le metió el riesgoso, entonces a todo el mundo le genera ansiedad, entonces me imagino que no era lo óptimo. Pero, ¿es riesgoso entonces que ya el avión esté listo para aterrizar y vuelva a iniciar el ascenso? Esa maniobra es tan normal como hacer un pari y volver a arrancar en un carro. Gracias, César. Así de sencillo. Está hecho para que los pilotos hagamos eso cuando se necesite, no genera ningún riesgo. Es que no se pudo usar la pista por cualquier circunstancia, o porque el viento no nos lo permitió, o porque la visibilidad no la dejó ver, o porque en ese momento otro avión que estaba despegando no alcanzó a salir, le tocó abortar el despegue por decir algo, y la pista quedó ocupada. Entonces tú dices, al aire, vamos, y estamos con el combustible suficiente para irnos de ahí al otro aeropuerto que está previamente descrito. Mire, si usted va de Bogotá para Cali, su alterno será Río Negro o será Bogotá otra vez. El combustible está calculado. Llegar al alterno y tenemos 45 minutos más de tiempo para esperar y poder aterrizar. De todo eso se va enterando el control y sabe la condición en que viene el avión. Entonces le van dando las prioridades necesarias para aterrizar sin ningún tipo de inconveniente. Jorge, hablábamos sobre la aplicación. Yo creo que ahí la tiene incluso usted para que los televidentes la conozcan, porque hay la posibilidad de empezar entonces una terapia a largo plazo, como cuando se va a una terapia de cualquier otro tipo de necesidad. En este caso, tengo miedo a volar, tengo que viajar por trabajo, tengo que viajar por estudio, lo debo hacer. Pero para las personas que normalmente no viajan tan seguido, pero que sienten ansiedad, pueden prepararse con esa aplicación. Sí, usualmente para las personas que solo tienen como cierto miedo, cierto susto, realmente no hay una fobia propiamente dicha, un problema de ansiedad. Usualmente por usar técnicas de respiración y solo con técnicas de respiración logran cierto margen de mejora. Digamos, técnicas de respiración, tener, digámoslo como una buena instrucción y con educación de cómo funcionan las condiciones del avión y muchos logran controlar los niveles de ansiedad. Las personas que tienen, bueno, mostrémosla. No, 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 las personas que tienen. Las personas que tienen ansiedad, que ya tienen una fobia propiamente dicha, usualmente la respiración sí no es suficiente, hay que utilizar otro tipo de estrategias. ¿Y cómo se detecta la fobia? ¿Ustedes cómo saben que ya la persona tiene fobia? Ah, no, yo creo que el síntoma más claro que tú dijiste, si hay fobia, siempre habrá habitación. Son las personas que usualmente ya ni siquiera se montan en el avión o cuando se montaron en el avión terminaron haciendo una crisis de ansiedad y después de esto no me vuelvo a montar en la vida. Mientras buscamos la aplicación y de pronto la mostramos en pantalla para que la gente tenga un poquito más claridad sobre simplemente manejar los tiempos y la cantidad de respiraciones, César, los cursos que hacen en las diferentes aerolíneas, las hacen en Colombia, aerolíneas como Avianca, en Bogotá, o las de Iberia, en España, me imagino que en todos los países hay, esos cursos de miedo a volar, ¿sirven por qué o cómo es el trabajo que se hace directamente en esos simuladores? A ver, nosotros no hacemos cursos para perder el miedo a volar, nosotros hacemos cursos técnicos para mantenernos en un excelente nivel de seguridad para los vuelos. No, el que hacen los pasajeros. Pero esos cursos no los dirigimos nosotros realmente, hay centros especializados que montan esos cursos para llevarle al pasajero a perder su miedo a volar. Que se hace mediante una simulación de vuelo, ¿cierto? Yo no sé si le meten simulación de vuelo que tenemos al psicólogo, que nos cuente él, pero no sé si los monten a un simulador de vuelo. De hecho, el simulador de vuelo es muy costoso, son 500 dólares hora lo que cuesta un simulador. Entonces, yo creo que sería muy alto el costo para perderle un poquito el miedo al avión, hacerlo con simuladores de vuelo, no creería yo. Entonces, la verdad, siento que eso es ser más bien un tema con parte de psicología, con un poquitico de información, tanto técnica como médica. Casi como la información que estamos abordando. Como lo que estamos abordando. Pero entonces, ya sí veo que íbamos por el lado de los pilotos, tienen que estar constantemente actualizándose, como cualquier profesional, y lo hacen a través de estas academias de instrucción. Y yo ni siquiera diría cualquiera. Dos veces por año un piloto tiene que ir a simulador. A los seis meses va a practicar las habilidades acompañadas de las habilidades no técnicas, el buen manejo de cabina, van las técnicas, la pérdida de motor, la pérdida de hidráulico, condiciones de mal tiempo, aterrizajes en aeropuertos difíciles semestralmente. Y al año, o sea, dentro de ese mismo año dos veces, tienen que ir a un chequeo con inspectores de Aerocivil y de la compañía, a mostrar que están capacitados para seguir volando. Mira, hoy hablaba con Enrique Zon, que es asesor de seguridad de Avianca, Avianca anualmente, el presupuesto de entrenamiento de pilotos, sin contar las transiciones. ¿Qué son las transiciones? Es cuando yo muevo un piloto de un equipo a otro. Por ejemplo, está volando el Ateria y lo va a volver capitán de A320. Esa es una transición. Ese proceso es largo. Ese proceso, toma en el solo simulador, escuelas de tierra y todo, tres meses, más mientras hace los vuelos de entrenamiento, son seis meses facilito. ¿Para qué contamos todo esto? Para tranquilidad de los usuarios. El que está aquí es porque no se entrenó hace 15 años y viene con el conocimiento y la tecnología de hace 15 como el avión, sino porque se está todo el tiempo actualizando. Déjame terminar, Marcelo, una cosa. Sí, señor. Cinco millones y medio de dólares a seis millones se gasta Avianca en eso de entrenamiento, sin contar las transiciones. ¿Por qué? Porque tiene que tener sus pilotos todos perfectamente calificados para tener un alto índice de seguridad. Pero para no dejar abierto el tema, de los pasajeros hay cursos especiales en todas las aerolíneas o en la mayoría de aerolíneas para vencer también el miedo a volar con otros métodos. Aquí en nuestro pequeño curso tenemos una de las ayudas. Esa es la aplicación. La aplicación entonces es Brief to Relax, que es respire relajado. Relajado y es aprender fundamentalmente el reloj. Y el tubo el número dos, el no two, sino el dos. El dos. Y está entonces toda la posibilidad de cuántas inhalaciones, exhalaciones se hace y sería muy bueno entonces o recomendable para la gente que lo empiece a hacer con tiempo para que en el momento de tener un vuelo poderlo aplicar en la sala de espera. Si no queremos depender, digamos, lo fundamentalmente del medicamento que es lo que alguna gente hace y la idea es aprender a regular la ansiedad por mis propios medios. Esta es una estrategia. Que pasa que las estrategias son práctica dependiente. Entre menos la he practicado, es más factible que tenga más dificultades para regularlo. Pero ya he hecho una buena cantidad de práctica, es mucho más probable que me vaya mejor. Volviendo al tema, a los temas más coloquiales. César, ¿se sienten más vacíos adelante o atrás en el avión? ¿Es más seguro atrás que adelante? ¿Son mitos? El avión es seguro todo. Partamos desde el principio. El avión es, yo he tomado el pelo y digo, es el tubo más seguro que existe. Está bien diseñado. La gente está súper entrenada. Ahora, ¿qué genera un poquito más de comodidad o incomodidad? Y voy a ser muy relax en esto. Ir en primera clase es lo más cómodo. Sí, pero es que estamos hablando de comodidad con precio. Entonces, hay que pensar en el común de la gente. Digamos, entonces, la parte más adelante de clase comercial. ¿Qué pasa atrás? Los aviones tienen una tendencia a algo que se llama el DOSH, que es este movimiento de guiñadita. Entonces, el que va atrás va sintiendo así, te siente como más movimentico. Y eso puede generar un poquitico de incomodidad. Adelante eso se siente menos. Si los aviones son de turbinas atrás, el que va atrás tiene todo el ruido acá, hace más sonido. El que va adelante va como en un planeador, no siente nada. Entonces, eso. Pero la seguridad es toda. Jorge, ¿se recomienda pensar cosas positivas? Pensar en que no cuando voy a despegar, voy a despegar, sino que rico, porque cuando aterrice ya voy a estar abrazando a mi familia. O eso es otro imaginario. O esos son consejos de mamá. O eso sí sirve realmente. No, no. En general, hay un principio que es que la gente siente como piensa. Si usted tiene pensamientos ansiosos, va a activar estados ansiosos. Entonces, claro, si usted logra manejar, digamos, el flujo de pensamientos y logra poner otro tipo de pensamientos, es más factible que logre disminuir los niveles de ansiedad. Por eso, la importancia de la respiración es que tanto fisiológicamente usted va a regular la frecuencia respiratoria como si toda mi atención está en la respiración, es más difícil que tenga, digamos, como una serie de pensamientos ansiosos. También se recomiendan, digamos, técnicas de meditación, sobre todo lo que se llama meditación guiada, donde muchas veces voy haciendo una serie de cosas, voy a pensar que voy a ir a un lago, estoy caminando, estoy tranquilo. Eso favorece que no haya ningún tipo de pensamiento ansioso y favorece más la regulación de la ansiedad. Es otra estrategia que puede ayudar mucho. Definitivamente las partes de entretenimiento que ponen en los mismos aviones es por algo, ¿cierto? No, es mucho. Los juegos, disipar la mente, una película que sea agradable, una película que sea una comedia. Que la atrape, que esté concentrada. Que atrape, es mucho más positivo en ese momento. La parte que también se puede tocar de alguna forma, sobre todo en vuelos internacionales, la parte del licor. Hay mucha gente que dice, yo no me monto, sino es porque me tomo media y se sienten muy contentos, pero ya en el momento de la altitud del avión, eso puede llegar a crear algún problema en el organismo como tal, o además de la borrachera, o puede ser contraproducente a nivel fisiológico para la persona. Lo que pasa con el licor es que, eso no se va a decir en cámara, pero bueno, es que sí tiene cierto efecto de regulación de la ansiedad. Hasta cierta parte. Sí, sí hay un porcentaje de control de la ansiedad. Y es por eso vas a encontrar que muchas personas han logrado regular su midabular tomando antes de. Incluso ya hay quienes tienen el tipo de licor y la cantidad de licor. Sí, 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 van listos. ¿Cuál es el problema? Y es que, de hecho, ahí viene el problema de muchas de las personas que tienen alcoholismo. Y es que muchas de las personas que tienen alcoholismo aprendieron a regular su nivel de ansiedad tomando. Muchas de las personas que tienen ansiedad social, que les cuesta hablar con personas del sexo opuesto, sabían que tomaban cierta cantidad y ya eran más sueltos al hablar con esa persona. Entonces, la idea es que eso solo es una estrategia de control muy limitado y cae siempre en niveles de ansiedad muy alto y ahí, digámoslo, no hay tanto efecto a partir de eso. Y lo que veníamos hablando es muy similar a lo que estábamos hablando inicialmente con ciertos medicamentos que da psiquiatría, donde en gran medida el control de la ansiedad va a estar en eso y recordemos que el control es parcial, más o menos entre un 50%. Yo les hago también esta pregunta y lo planteo, sobre todo es porque alguna vez leí o vi en un documental que con la altitud, que con la altitud sobre todo en los vuelos internacionales que es más alta, hay algo que pasa en el cuerpo que hay como un bajón de presión física en las personas si se ha consumido licor, es más pues como por eso, incentivando al alcoholismo, al consumo de licor en los vuelos. Vuelos internacionales, César, en el caso de un vuelo trasatlántico donde no hay facilidad de un aeropuerto alterno, se supone que en el crucero no hay inconvenientes pero puede llegar a fallar. ¿Qué le dice a uno a la gente? Lo pregunto porque mucha gente dice, voy en la mitad del vuelo, no hay sino océano, aquí no hay nada que hacer y ahí puede volver el temor de las personas a volar. Y vuelvo a darle tranquilidad a todos los viajeros, todo está calculado. En los aviones de dos turbinas se llama ITOPS, extended, extended, vea. No importa, ITOPS. La memoria, no, pero ya te voy a decir. Ahorita se va a acordar ahí mismo. Ya te voy a decir. ¿Qué es el ITOPS? Es que el avión cuando está volando a nivel océano, tiene que tener un aeropuerto a una determinada distancia ya calculada de acuerdo a la autorización de esa compañía. Voy a volver esto coloquial. Empiezan a hacer pruebas de turbinas, entonces dicen, esta turbina lleva sin fallar 10 mil horas. Entonces tiene ITOPS 120. ¿Qué es ITOPS 120? Que yo tengo que tener un aeropuerto a no más de 120 minutos de donde estoy volando. Y en la mitad del Atlántico hay uno con seguridad. Y lo tienes que encontrar. ITOPS 180, que no puede estar a más de 180 minutos. ITOPS 240. Entonces eso me permite que en cualquier momento haga un in-flight diversion y proceda a ese aeropuerto. Aviones de dos motores. Los de cuatro motores es un poco más fácil porque los ITOPS se extienden porque pierden, al perder yo uno de cuatro pierdo el 25, al perder uno pierdo el 50. Entonces tienen ITOPS más largos. Pero siempre hay un aeropuerto destinado para poder yo llegar. Porque es lo que uno necesita saber que si está allá arriba puede bajar. Extended Twin Operation. Perfecto. Extended Twin Operation. Si no, no quedamos tranquilos. Jorge, la clínica de la ansiedad, ¿qué se trabaja? ¿Cómo se trabaja? Si yo digo, ya, muy rico la respiración, la aplicación y la media cervecita que me pueda llegar a tomar. Pero lo mío es de verdad de necesidad. ¿Qué se trabaja en la clínica de la ansiedad? No, pero hagamos una claridad. La idea es que licor no es una buena estrategia. Sí, ojo con el defensor del televidente. Aquí no estamos promoviendo el licor. No, ¿qué se trabaja en términos del protocolo para fobia a volar o en general? Sí, no, o sobre todo para fobias a volar. Por ejemplo, si yo tengo este temor y quiero visitar la clínica de la ansiedad, ¿qué me hacen? ¿Cómo trabajo? Entonces primero identificamos si realmente es un medio normal, identificamos si realmente es algo tipo fobia. Si es algo tipo fobia, digámoslo, se da toda una parte. Hay varias formas como se hace un elemento de psicoeducación general, digamos los aviones como lo dice el piloto. Hay otra parte que es entendimiento de la ansiedad, estrategias de control de la ansiedad, entrenamiento al paciente en técnicas de control de la ansiedad. Y como es entrada en exposición, si hay una cosa que se tiene que hacer es que hay que volar. Y en la finalidad del tratamiento se da usualmente, digámoslo, cuando el paciente mismo vuela y se da cuenta que realmente ya puede volar sin síntomas de ansiedad. Exacto. Pero vuelo real, no en un volador, sino en un avión. No, en un avión real. ¿Cuánto puede durar ese...? Una de las cosas que se le explica al paciente es que esto tiene que terminar en un avión real. Y así certificamos que realmente funcionó o no funcionó el tratamiento. ¿Cuánto puede durar ese tratamiento en promedio? Varía mucho. Depende del paciente, pero ¿cuánto puede ser? No, hay una media más o menos como de 5 a 6 sesiones, pero hay pacientes que lastimosamente han tenido niveles de ansiedad mucho más altos y nos hemos ido hasta 20 sesiones. Una médica con la cual salimos en 3 sesiones. Dependiendo cuál es su evolución, su miedo. Hay gente que ha salido muy rápido. Bueno, pero existe la posibilidad, existe. Desde la respiración en el momento de estar en el avión hasta visitar un profesional para que nos ayude con esto. Y obviamente con todo lo que aprendimos hoy, César, ya podemos sentarnos al lado del piloto. Y bendigo algo, y acordémonos que no sea siempre con el tema de alcohol, porque si se emborracha no lo dejan montar. No lo dejan montar, sí, eso es verdad. No lo dejan montar y están muy pendientes en las salas de embarque que esta persona está tomando. Bueno, muchísimas gracias a los dos, aprendimos mucho, disfrutamos y ojalá con que 5 o 6 personas que hayan visto el programa digan mañana me monto tranquilo en un avión, hemos logrado nuestro objetivo. A ustedes muchísimas gracias. Gracias, César, gracias Jorge. Nos vemos nuevamente con otro tema de interés en especiales Televegin. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.